Buenas a todos, hoy sigo aquí entrenando un poquito y bueno, estaba yo pues con mis quehaceres diarios por eso estos días estoy subiendo ya menos cantidad de vídeos porque no tengo tiempo pero eso no quita que no me guste estar aquí en mi mundo, en mi universo estoy en, ahora no me acuerdo, en Sacrolumia, se llama este sitio, si mal no recuerdo, Sacrolumia sigo aquí, estaba guardando y bueno, me habían preguntado varias cosas porque si algún día grabaré los vídeos a 60 frames por segundo y bueno, es poco probable por una razón pesan demasiado y no tengo la paciencia para ponerme a subir tantos vídeos en ese tamaño recordad que yo tengo una vida muy ocupada y no puedo centrarme en esos quehaceres diarios de YouTube y estas cosas, ¿sabéis? O sea, tenéis que entenderlo Hostia, como lo mata, ¿eh? Tienes que entenderlo y bueno, también quiero decir que, bueno, estoy aquí un poquito en la lluvia está, bueno, yo en la vida real no, en la vida real estoy en mi cuarto tranquilamente jugando, ¿no? pero, pero, que está lloviendo a mares fuera, o sea, al punto de que, vamos, que podéis imaginar, ¿no? mira, aquí le doy así, ¡pah! Toma por culo y bueno, es muy de noche, no quiero hacer ruido a la gente de casa bueno, que es mi padre y... tampoco quiero molestarlo, ¿no? y esta es como una manera de relajarme en la... en la noche en la noche, ¡guau! ¡qué guapo! estoy entrenando a... a esta chica, aquí, Ofilia que casi está al 12, sí, la estuve farmando un poquito y hoy estuve jugando al Pokémon Leyendas de Arceus, que... sí, es un buen juego puedo decirlo... yo puedo decirlo ampliamente es un muy buen juego, las cosas como son un muy buen juego, la verdad la verdad es que sí a ver le damos ahí vale, y ahora con esto es que... tengo aquí una cosa, mira eh, Luminiscencia, este ataque es la polla, mira ¡guau! ¡qué guapo! le estoy aprendiendo ataques con los PTs y bueno, quería responder otra pregunta que me habían hecho una vez que ahora no me acuerdo que bueno, subo Doom sí, ¿por qué subo tanto Doom, no? subo mucho Doom por una razón, es un juego que a mí me transmite pues eso, me transmite tranquilidad recuerdos, buenos momentos nostalgia, por eso lo subo, ¿no? no es porque... ah, porque porque está sobreexplotando el juego, no me gusta, mucho, Doom y no lo hago por sobreexplotar nada o sea... no... me gusta el juego y lo voy a hacer, ¿no? voy a ver si puedo matar estos dos ahí está, ¡pah! Dios, que voz de mujerona tiene la... la Anit, ¿eh? ¡Mujerona! ¡Mujerona! y bueno, aquí ando, ando tranquilamente en la... otra noche de lluvia, ¿no? con Octopath me gusta jugar este juego cuando está lloviendo a mares en mi... oh, nivel 3, nivel 12 ya joder, qué maravilla a Filia nivel 12 qué guay y me gusta, no sé, me relaja sí, me relaja porque es así es así, es un juego tranquilo y bueno, no sé si llamarle Respondiendo Preguntas 2 que realmente estoy respondiendo más preguntas mientras juego tranquilamente al Octopath la verdad, es un juegazo, ¿eh? hay que decirlo, tío es un puto juegazo, tío es una maravilla ahí está, qué bonito, ¿eh? juegazo, tío juegazo, juegazo, juegazo me gusta mucho bravo, señores, bravo mira, mira, mira la experiencia que bonito, por favor es que me encanta, tío y aquí ando otra noche tranquilo que bueno, quería que supierais de mí estos días o sea, últimamente también otra pregunta que quiero responder recurrente de la gente es por qué estoy subiendo tantos vídeos antiguos, ¿no? y es porque os voy a corresponder a una cosa con este vídeo nuevo en 2022 que estamos quería responderos que es para quitar esos vídeos antiguos de en medio y ya centrarme en el nuevo contenido que bueno, en parte es esto que estáis viendo un contenido original y único, ¿no? que sin clones sin copias básicamente y eso me gusta a mí me gusta a mí quiero darle un toque a mi canal ya lo he decidido y quiero que tenga su propia digámoslo así su propia identidad y eso es en parte por lo que estoy subiendo los contenidos viejos quiero quitarlos de medio lo antes posible y dedicarme de lleno al nuevo al nuevo contenido y bueno que yo seguiré aquí con el Octopath esta noche un poco fría y lluviosa y nada que que lo paséis bien y mañana nos vemos en el siguiente vídeo chicos adiós 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 adiós